Un gobierno que no es eficiente para la gente no sirve, de ahí la importancia de que se ubique el ciudadano como el eje central del trabajo de gobierno, aseveró el gobernador Guillermo Padrés en el marco de la firma del Acta de Protocolo del Comité Organizador y diferentes comisiones para la celebración del VIII Foro Internacional desde lo local. Al considerar que la ciudadanía demanda soluciones, invitó a los funcionarios de los tres niveles de gobierno a ponerlos siempre como el eje central en el desarrollo de estrategias y proyectos de gobierno. El Foro Internacional desde lo local es una convención en la que asisten miles de especialistas, funcionarios de los tres niveles de gobierno, académicos internacionales y sociedad civil para discutir y analizar temas de gran importancia e impacto ciudadano como infraestructura, desarrollo económico, seguridad pública, entre otros. Al encabezar la firma junto a María del Rosario Castro Lozano, coordinadora nacional del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, el mandatario estatal reiteró que el principal valor de su administración es la familia sonorense, el ser humano como tal y al que se debe servir siempre. En el gobierno de Nuevo Sonora sostenemos que el gobierno que no es eficiente no sirve. Y no se trata solo de ser honesto, es más que eso. Los tres órdenes del gobierno deben atender a la ciudadanía en tiempo y en forma, deben de gastar menos, deben de dar más servicios y mejores servicios. No nos fijemos de qué partido, de qué color o de qué región viene. La ciudadanía demanda trabajo efectivo, no soluciones con etiquetas partidistas o esfuerzos encaminados a nutrir las agendas personales. Por ello, los invito a poner al ciudadano en el medio de cualquier solución que se piense. Y con ello, tendremos la certeza de que este foro que aún nos toca encabezar, seguramente será un éxito. El gobernador Padrés tomó protesta a los ciudadanos sonorenses que conforman cada una de las nueve comisiones que conforman el octavo foro internacional desde lo local.